Los programas habituales de reconocimiento facial usan una fuente bidimensional, como una fotografía o un video. Un algoritmo mide la posición relativa, distancia y emplazamiento de rasgos faciales como ojos, nariz y boca. Alternativamente, el algoritmo puede extraer datos de numerosas imágenes de una persona y generar una versión de su rostro en datos. La técnica tridimensional de reconocimiento facial capta mediante sensores información sobre la forma del rostro, por ejemplo, la profundidad exacta de la cavidad ocular. Y el denominado análisis de textura utiliza detalles de la piel, tales como arrugas singulares, vetas o manchas. Moscú, marzo de 2020. Más de 100.000 cámaras de reconocimiento facial contra la propagación del coronavirus. El proyecto Ciudad Segura comenzó a principios de año. Con la llegada del virus, las cámaras se destinaron a identificar a ciudadanos chinos en Moscú y luego a vigilar que se cumpliera la cuarentena. Los activistas creen que el reconocimiento facial y la geotrasabilidad amenazan los derechos humanos. En pocas semanas, productores de software de todo el mundo adaptaron sus sistemas, que ahora también reconocen los rostros con mascarilla. Sin mascarilla, la tasa de reconocimiento es del 99,5%. Con la máscara puesta puede llegar a un 95%. Conectada a un sensor térmico, esta cámara puede medir la temperatura corporal e informar a las autoridades si la persona observada tiene fiebre. Los rostros son las nuevas huellas dactilares, gracias a la tecnología de reconocimiento facial. Algunos la usamos todos los días para desbloquear el smartphone, por ejemplo. Pero otros no pueden dar un paso en la calle sin ser vigilados. Recientemente, el New York Times reveló que la empresa Clearview recogió, están sentados, 3 mil millones de fotos de Twitter, Facebook, Instagram, etc. Y la base de datos que resultó es hoy utilizada por las autoridades policiales en los Estados Unidos para identificar delincuentes, entre otras funciones.